¿De qué material están hechos tus sueños? ¿De qué color está hecho el futuro? ¿Cuándo es el futuro? Es ahora y está hecho de decisiones conscientes que permiten la construcción de sueños más amigables con el medio ambiente. Por eso, en Argos llevamos luz verde para el planeta y en nuestros sacos y mixers, una parte del futuro. Somos el futuro que llevamos dentro. Para tus obras, elige bien. Elige concretos y cementos verdes Argos, bajos en emisiones de carbono. Argos. Luz verde.